Música Música Fueron electas por los medios de comunicación, los periodistas, fueron de la franquicia de las Reinas del Este, la jugadora Angie Ho. Bueno, aprovecho la oportunidad para la entrevista, no solamente a la jugadora, sino a la franquicia, a la franquicia de las Reinas, que ha sido una gran franquicia, yo estuve allá anoche, lleno de gente, llena de gente, un espectáculo en el medio tiempo, de Zumba, un trabajo excepcional de seguridad, yo me quedé de la mente. Entonces, como refuerzo de la semana, se eligió a la jugadora cubana, a Miss Lady Galindo. Deseándole éxito a Galindo en su próximo juego, y nos vemos en la final. En nombre de esa gran jugadora, hermana República de Cuba, Galindo, pues recibo este presente, esta prevención, esperando que le dé su buen uso, que siga cosechando éxito. Muchísimas gracias. Gracias a la jugadora de Calero, Andreina Parniagua. Andrew. Gracias a Cintia, y gracias también a la Liga, que ha hecho un excelente trabajo, y creo que ha sido lo mejor, siempre he dicho que ha sido lo mejor que han hecho con el Banco Centro Feminino. Es una Liga que nació para ver qué pasaba. Nos lanzamos un grupo, de la cual Cintia es parte desde el inicio, a ver qué pasaba. Porque, como dice Andreina, aquí no había nada de Banco Centro, se había caído todo. Y esto ha sido, la prensa ha tenido un factor fundamental.